Guillermo Coppola en Somos Buenos. El ex representante de Diego Maradona en un mano a mano imperdible con los chicos malos de TN. Además, ¿Miley busca un acuerdo? El presidente abre una negociación por nuevas leyes y el Pacto de Mayo. ¿Cuáles son los puntos de la discordia? ¿El gobierno tiene un as en la manga? Somos Buenos. Hoy, 22 horas por TN.